saludos para todos mis seguidores del mundo hoy me he sentado un poco porque cada vez que me siento genero proyecto este es otro proyecto más ya le he presentado unos cuantos proyectos ahora este este lo genere hoy pensando un poco en los jóvenes en la memoria como siempre he dicho la memoria para generar memoria de la electrónica y así se motivan un poco más a los niños los jóvenes los niños que empiezan o cualquier persona que quiere estudiar electrónica con este cubo esto es un cubo fíjense que es un cuadrado completo pero en vez de tener número lo que tiene son las fotos de los semiconductores entonces cuál es el objetivo de este cubo memory semiconductor que cuando ustedes tiren pueden hacer un pachín un juego de dama con semiconductores y así podemos hacer un juego didáctico de memoria de la electrónica existen muchos diferentes juegos pero yo quiero siempre se me ocurren cosas inventando siempre generando para que los niños se motiven con la electrónica y puedan jugar con fichas cubo lo tiran y lo que salga aquí lo que pueden hablar por ejemplo si yo tiro este cubo y me sale es el transistor puedo hablar los tipos de transistores que existen el tema es que desarrollen el tema con la figura que le salga en el cubo y así de esa forma van conociendo cada componente electrónico y se van motivando para después entrar en el estudio del detalle de los diagramas y esquemas electrónicos así es más rápido memorizan los componentes con el método visual y a la vez hablan que es este símbolo es un transistor que está enumerado que tiene esta cierta característica y así sucesivamente se puede hacer este dado y muchos cubos más con diferentes nomenclaturas de semiconductores y el niño se va interactuando con las figuras también se puede hacer un pachín un juego de dama pero con figuras electrónicas que el niño vaya interactuando con las figuras del juego y así trabaja el método visual el método de memoria va entrenando el cerebro y la capacidad de pensamiento lo hace mejor y así interactúa y se va imaginando cómo va funcionando las cosas los equipos en futuro ya es una persona que ya va en camino a desarrollarse y a experimentar este es alemania live en vivo en directo en este canal educativo llevando siempre experimentos laboratorio a mí se me ocurre en cada ideas y tengo que escribir rápido para plasmar la idea y que siga y seguir generando muchas gracias a todos de en su opinión yo sigo generando proyectos uno atrás de otro ya hice un proyecto de ya también mostré el péndulo y el acelerador de partículas este es otro que se me ocurrió hoy y lo terminé para que lo estoy mostrando rápido para que para que den su opinión y digan si le gusta la idea de alemania live que está llevando una serie de estoy generando para todos mis seguidores del mundo muchas gracias a todos y mente positiva y